Tom Shelsnick Damas y caballeros, Tom Shelsnick Falla una sola nota y morirás Los cuatro últimos compases de la pieza imposible Tócalos a la perfección por primera vez en tu vida Y saldrás vivo de aquí ¿Quién eres? Ya lo pillo, soy el tío del pánico escénico Al que mandas mensajes porque está cagado ¿No estás? ¿Qué quieres de mí? Si sales del escenario lo veré Si pides ayuda lo sabré Si haces cualquiera de las dos cosas Tu mujer morirá Emma Si fallas una sola nota Serás tú quien muera Ahora sabes lo que es el pánico escénico ¿A qué estás esperando? No me decepciones, Tom ¿Crees que eso me detendrá, Tom? No te atrevas a tocarla 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 Gracias por ver el video.